La encontré, en tanto esperaba, siempre soñé, pero al ver a los ojos no me pude morir, le quedé con la cara, no seguí de los pies, ya fue, porque va a cantarte como si fuera mujer, poco a poco, poco a poco, la dejaron de ver, no sé si algún día, en el frente sale, no sabe, aunque sea por un minuto, quiero verla otra vez, a decirle tantas cosas, que no tengo nadie, nadie, no sabe, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez, a matar esa tristeza, que fue esa mujer, en la calle, en el amor, ayer, 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 ayer. La encontré, en tanto esperaba, siempre soñé, pero al ver a los ojos no me pude morir, ni lo sé si algún día, en el frente sale, no sabe, aunque sea por un minuto, quiero verla otra vez, a decirle tantas cosas, que no tengo nadie, ayer, no sabe, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez, a matar esa tristeza, que no tengo nadie, a matar esa tristeza, que no tengo nadie, en la calle me enamoré, ayer, 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 ayer. La encontré, aunque sea por un minuto, quiero verla otra vez, a decirle tantas cosas, que no tengo nadie, ayer, 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 ojalá que se cruzara por mi vida otra vez, a matar esa tristeza, que no tengo nadie, ayer, 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 ayer